Bienvenidos a un canal de YouTube Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito Red Viral Fabini Fallece y se desconocen las causas de su muerte México se conduele por el hecho Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like Aunque MasterChef Junior está pensado como un programa de entretenimiento familiar, no está exento de pasar por momentos difíciles o dolorosos Y en esta ocasión, la producción del reality de cocina más exitoso del país informó de un lamentable suceso A través de las redes sociales oficiales del programa, MasterChef Junior anunció el fallecimiento del papá de la pequeña Sara, con un mensaje donde no se dan más detalles Lamentamos el sensible fallecimiento del señor José de Jesús Rosales Manjarres, papá de nuestra querida Sarita Nuestras condolencias a toda su familia Descanse en paz La noticia llega en un momento sensible para la pequeña, quien recientemente había reaparecido en MasterChef Junior tras su eliminación hace dos capítulos Además de anunciar algunos proyectos a través de sus redes sociales y ser una de las más queridas por la audiencia Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris Para que estés notificado o notificada de las mejores noticias Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!